Cortar con la cultura del narco en México Ese es el objetivo de algunos de los nuevos cantantes de corridos, el popular género musical mexicano, principalmente conocido por su subgénero de narco corridos, donde se usan los mismos ritmos, pero la letra de la canción tiende a glorificar a los narcos a través de historias de droga y violencia. La cantante y compositora mexicana Vivir Quintana ha propuesto su propia alternativa, que llama los antinarco corridos. Le llamamos antinarco corridos porque era poner ahora a otras personas, a otros personajes, que yo creo más importantes de la historia de nuestro país, como protagonistas de esas historias, de esos corridos. Entonces era quitar a los narcos y poner a los que defienden realmente al país, a los que defienden la verdad, a los que defienden los derechos humanos, porque creo que estamos en un momento muy crítico en donde ser periodista en México es uno de los trabajos más difíciles, más perseguidos. Por considerarse una apología del crimen, la difusión de narco corridos está prohibida en ciertos estados al norte del país, región nativa del género. Los castigos pueden ir desde 36 horas de arresto hasta multas de 20 mil dólares. Vivir Quintana recientemente lanzó el corrido de Milo Vela, tributo al periodista Miguel Ángel López, asesinado en 2011 junto con su esposa e hijo en Veracruz. La mexicana también es la autora de Canción sin miedo, canción que se ha convertido en un himno del feminismo. Desaparecen malas comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando el Tijuana, cantando sin miedo, perdimos justicia, tindamos y feminicidad.